Por unos hojazos negros, igual que penas de amores, Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores, Al dejarlos algún día, me decías así llorando, No te olvides, vida mía, lo que hoy te estoy cantando, Que un viejo amor, no se olvida ni semeja, Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja, Pero nunca dice adiós, un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo, y otra vez subí aquellos ojos, Me miraron con despego, fríamente y sin enrojos, Y al notar aquel desprecio, de ojos que por mí lloraron, Pregunté, si con el tiempo, sus recuerdos olvidaron, Un viejo amor, no se olvida ni semeja, Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja, Pero nunca dice adiós, un viejo amor, un viejo amor.